El martes 23 de enero se organiza una jornada en colaboración con Fundación Mafra y Pantallas Amigas, en la que se analizarán los aspectos positivos y negativos de los videojuegos en las familias. También en ellas se hablará de los retos, oportunidades y de cómo aprender a manejar esta situación, así como el papel de la familia y el entorno. Para ello contamos con Jorge Flores, director y fundación de la Asociación Pantallas Amigas. Buenos días Jorge, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado. Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Y me gustaría que me contase qué es Pantallas Amigas y qué objetivos tienen. Bueno, pues Pantallas Amigas cumple precisamente este año 20 de trayectoria y nació por y para promover el uso saludable y seguro de las tecnologías digitales por parte de las personas menores. Obviamente en estos 20 años ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Y la parte digital de nuestra vida es cada vez más abundante y en ese sentido estamos trabajando en cuestiones de sensibilización, de formación, de alumnado, de familias. Realizamos materiales didácticos en todo el espectro que cada vez es más amplio, ¿no? Y antes empezamos incluso cuando los smartphones no servían para comunicarnos como lo hacen ahora, ¿no? Entonces es un campo realmente interesante. ¿Y por qué habéis decidido llevar a cabo una jornada como la que se va a impartir este martes 23? Bueno, pues hemos contado desde hace varios años con la complicidad de la Fundación Bafle en el área de promoción de la salud y en este caso también con la Dirección General de Infancia Familiar y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, que se ha unido no solo para la jornada sino también para la guía que se ha presentado al final de la misma. En este caso, los videojuegos conocemos que están en la mayoría de los hogares, sabemos que son muy diversos, son complejos a veces, ¿no? Para la gente de mayor edad, son cambiantes y además se pueden disfrutar en muy diferentes situaciones y dispositivos, ¿no? No solo como antes que se hacía en la videoconsola en el PC sino que también ahora se pueden disfrutar en el móvil. Y pensamos que ocupan una parte importante en la vida de nuestros hijos e hijas y por lo tanto vamos a echar un ojo, y este es el sentido, a cómo podemos hacer que ese tiempo empleado pues sea lo más positivo posible, ¿no? En términos de disfrute, pero también de formación, por supuesto de seguridad y ausencia de riesgos y sin que ese disfrute en definitiva ocupe todo el tiempo de oración de nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el objetivo. Tratar de ayudar con esta jornada a las familias y también a los profesionales a conocer un poquito más el entorno de los videojuegos y también dar una guía que sirva para conocer los retos y también las herramientas que están disponibles para atajarlos que suelen tener forma de sistemas y funciones de control parental. Que en el caso de los videojuegos se vuelve un poquito más compleja porque como decimos es un ecosistema complejo, cambiante y además del propio videojuego pues tenemos la plataforma en la que se disfruta, con lo cual hay más variables en esta ecuación, ¿no? Y hemos querido aportar esta guía para que sea más fácil comprenderla. Ha hablado de disfrute pero también de seguridad. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué peligros podemos encontrar como usuarios que disfrutan de los videojuegos? Bueno, pues hay uno que nos viene un poquito a la cabeza a todos y es el abuso, ¿no? Porque al final los videojuegos son muy placenteros, divertidos y no, entre comillas, no se nos gastan. Por lo tanto los podemos usar tanto como queramos y en esto hay personas que tienen una condición previa bueno, que digamos negativa en su bienestar y que encuentran en los videojuegos un refugio en el que hasta ese punto es positivo pero cuando les impide desarrollar otras capacidades y buscar otras soluciones a los problemas que ya tienen, pues que puede convertirse también en una trampa, ¿no? Y sí que es cierto que la adicción o el uso problemático de videojuegos está catalogado, entre comillas, como una enfermedad oficialmente, ¿no? Así como la adicción a internet no existe, la adicción a tener fono móvil no existe y la adicción a las redes sociales no existe, sí está, vamos a decir, catalogada la adicción por el uso problemático de videojuegos. Entonces, bueno, hay momentos en los que determinadas personas pueden encontrarse en esa situación. Por otro lado, y otras veces sin llegar a ese trastorno, pues podemos hablar de un abuso, ¿no? Porque sencillamente nos gusta tanto que empleamos demasiado tiempo. Sí puede ser el riesgo al que todas las personas podamos estar expuestas. Sin embargo, en los videojuegos no olvidemos que, por un lado, pues pueden fomentar determinados valores, ¿no? Que es un poco la temática del videojuego, pero bueno, en ese sentido también, ¿cómo pueden hacerlo las películas, no? Igualmente puede haber ese tipo de contenidos a los que queremos que nuestros hijos no estén expuestos, al igual que pasa, de nuevo, con las películas, ¿no? Luego, el primer reto es que afronten contenidos y valores, pues que no creamos adecuados para su edupación o para su edad. Otro de los retos puede ser el que como cada vez más los videojuegos cumplen o tienen una función social, es parte de lo divertido, ¿no? Jugar con otras personas, competir, cooperar, pues ocurre que a veces nos encontramos con personas nocivas, que pueden molestarnos e incluso acosarnos, ¿no? Y es más, podemos llegar a encontrar personas que vayan a los videojuegos a buscar potenciales víctimas de abuso. Esto puede ocurrir porque al final es un entorno online donde no se identifican a las otras personas de forma necesaria ni fiel y donde no se ve extraño que personas adultas o de muy diferentes edades puedan estar compartiendo videojuegos, porque es más la pericia que la edad, ¿no? Entonces, bueno, el acoso, el abuso, esas diferentes formas de violencia, pues puede estar también presente en los videojuegos como en todo entorno de socialización, en este caso online y en este caso también, y por desgracia, donde bajamos la guardia, porque pensamos que son un entorno lúdico, sin embargo hay personas detrás. Luego hemos visto también más recientemente casos en los que utilizan los videojuegos precisamente, porque son unos contextos donde las familias relajan la supervisión y son también un poquito más opacos porque tienen, bueno, es como otro entorno, tienen que si herramientas paralelas, que si discord, que si... Bueno, programas de mensajería instantánea. Hemos encontrado ahí que hay grupos que captan o tratan de captar perfides adolescentes y jóvenes pues para cuestiones de radicalización. De nuevo, estamos hablando de personas que tratan de hacer daño, de captar, ¿no? En este caso, a través de los mensajes privados, etc. Yo creo que eso serían las cuestiones básicas, los contenidos, los valores y las personas que de una u otra forma nos pueden querer hacer daño independientemente también, como he dicho, de caer en la tentación de jugar un tiempo excesivo, ¿no? Claro, y también relacionado con esto, imagino que, bueno, me he informado y que durante la jornada se va a presentar una nueva guía, ¿no?, cuyo nombre es este control parental de videojuegos. ¿En qué consiste exactamente y qué pretende ofrecer? Sí, si me lo hubiera comentado antes en el apartado de retos es que a veces también hay micropagos, los videojuegos, los modelos de negocio, pues a veces también permiten que, bueno, pues obtener rentabilidad según vas jugando y en función de que vayas adquiriendo, pues por ejemplo, pues lo que se debe llamar skin, ¿no? Pequeños objetos o adornos o funcionalidades avanzadas, que esto ya sería otra cuestión, que vas haciendo pequeños pagos online dentro del videojuego, ¿no? Pues bueno, hay personas que caen en un excesivo gasto, ¿no?, porque comprar más cosas de las que quisieran o se dan cuenta, que sería otra de las funciones. Por eso, y enlazando con el contenido de la guía, la guía pretende ayudar a las familias en dos sentidos. Uno, a que conozcan un poquito más el ecosistema, y llamamos de los videojuegos, la diversidad que hay, pero también cómo influyen las plataformas, las que nos disfrutamos, incluso los sistemas operativos, ¿no? Podemos jugar con un móvil, este móvil puede ser iOS o puede ser Android, y depende uno u otro, pero también, si jugamos a través de él, pues tendremos unas determinadas posibilidades de controlar o acotar esos retos. Y me explico. Y es otra de las funciones que tiene la guía, ¿no? Aparte de conocer el ecosistema, conocer todas las posibilidades que tienen de adecuar el disfrute de los juegos a sus criterios o necesidades particulares. Es decir, si yo tengo una hija que está jugando a un determinado videojuego, pues quizás yo prefiera que no hable con personas extrañas en el chat, porque no tiene edad, o porque está jugando y no es mi intención que sea en relación con otras personas, ¿no? O sea, hay videojuegos que pueden tener una función en la cual se inhabilita el chat con otras personas. Bueno, esto está bien que sepamos que existe, primero, que puede ser un riesgo potencial, y segundo, que existen herramientas para quitarlo en depende de qué videojuegos. Otras veces, por ejemplo, pues puede preocuparnos en la cantidad de tiempo que está jugando, o los momentos en los que esté jugando. Bueno, pues en este caso, podríamos recurrir, por ejemplo, si hablamos de una videoconsola, pues por ejemplo, Nintendo, pues Nintendo tiene sus propios controles parentales. Pero si estamos hablando de un juego de PC que se disfruta en el portátil, pues quizás tengamos que ir a una limitación de conexión que nos proporciona el propio sistema Windows. Hay diferentes funciones que se pueden gestionar de diferente manera y que dependen en parte y en ocasiones del videojuego. Esta es precisamente la misión que trata de cumplir esta guía, ¿no? De complejo y también de ecosistema, poner de relieve las funciones básicas, las hemos analizado, las hemos reflejado en una tabla, y bueno, y esto puede servir al final, pues para que también las familias puedan tomar decisiones no solo de compra, sino también de uso de los videojuegos. Y pongo un ejemplo. Mi hijo está jugando un determinado videojuego. Vale, puedo ir a la guía y ver este videojuego qué características tiene y además verificar qué posibilidades tengo de controlar o gestionar aquellas funciones, por ejemplo, echar con terceros, por ejemplo, hacer compras de un videojuego, por ejemplo, jugar no sé cuánto tiempo. Bueno, pues puedo comprobar en esta guía si ese videojuego concreto tiene esas funciones y además qué herramientas tengo para controlarlas, acotarlas o ponerle freno, ¿no? O de otra manera también, quizás una familia se esté planteando, bueno, qué videojuego puede ser adecuado para mi hija, y bueno, pues voy a mirar la tabla, entrar a aquellos que sean recomendables para su edad, y segundo, pues quizás aquellos que no tengan determinadas funciones, que a mí me preocupan y que no puedo gestionar o no quiero estar pendiente de ellas. Esa es un poco la función, ¿no? De esta manera encontraremos un match perfecto entre las necesidades, las posibilidades de todo un entorno seguro, y también, lógicamente, un abanico en el que elegir sobre las preferencias de nuestros hijos, o incluso nuestra intencionalidad a la de proponer unas cosas u otras. Pues perfecto, Jorge, con toda esta información nos quedamos, que es de gran utilidad, y también recordar que, bueno, primero, muchas gracias, y recordar que efectivamente esta jornada tendrá lugar el martes 23 de enero en la Fundación Mafre, que se encuentra en el Paseo de Recoletos, en Madrid, de 11 horas a una y media. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotras, un placer. Muchas gracias.